Henry Ramos, salud. El derecho de los venezolanos de salir este año de este gobierno de ladrones, de corrompidos, mediante el ejercicio de nuestro referéndum revocatorio, este año 2016, no el 17, no el 18, ya 2016, porque hemos cumplido con todos los requisitos que no pueden ser burlados ni negados por la actuación de las cuatro comadres, cuatro señoras que están incurriendo en delitos continuados y que son los culpables de estos crímenes que se están cometiendo contra el pueblo venezolano.